Buenas tardes queridos hermanos, Ruth Carrión de la Parroquia Santa Cecilia del Residencial José Contreras, uniéndome a esta cadena de oración por la situación del coronavirus en nuestro país y en el mundo entero, para que el Señor nos fortalezca, nos dé paciencia a aquellos que estamos en nuestros hogares y le dé sanidad a los enfermos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando estoy a tus pies puedo ver tu grandeza en mí y pequeñas. Cuando tu Espíritu Santo infundes tu amor, Me quema por dentro Solo puedo Alabarte Y darte gracias Señor Levantando Yo mis brazos Te entrego mi adoración Y eres santo Señor Y eres santo Santo Te doy gloria Señor Te doy gloria Gloria Rey de reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Rey de reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Eres santo Señor Eres santo Santo Te doy gloria Señor Te doy gloria 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 Gracias por ver el video